A ver por dónde empiezo. Por aquí mismo. ¿Ven a ese de ahí? Ese soy yo. A ver si consigo que se me vea bien. A ver, vamos, vamos. Gírate, gírate. ¡Quieto! Bien, como pueden ver, soy un justiciero. Algunas personas me llaman héroe. Incluso las hay que me llaman superhéroe. Cosas de los periódicos. Pero soy un tipo normal. Muy normal. Como cualquier otro. Y sí, estoy confinado. Como casi todo el mundo. La verdad es que lo llevo bastante bien. Aunque... Si me disculpan un segundo... Bueno, como iba diciendo, lo llevo bastante bien. Aunque he hecho de menos enfrentarme a algún delincuente o luchar contra algún supervillano de vez en cuando, si digo la verdad. Y así pasó las noches. Hasta las 4 y 33. Y así pasó las noches. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Algunos me llaman héroe, incluso los hay que me llaman superhéroe, cosas de los periódicos. Pero soy un tipo normal, muy normal, como cualquier otro.